hola amigos bienvenidos acompáñenme al súper follow me miren mes de septiembre mes típico mes patrio ya empezó lo bonito bienvenidos vamos a acompañarme vamos a hacer el súper para más de un mes esperándonos rinde para tres miren un escarchador para sus bebidas aquí exprimen el limón llenan su vasito de limón y luego lo escarchan de tajín delicioso se me antojó comprarlo pero aquí el kilo a 28 un día de súper estar aguantando al súper enfadoso que nada deja que agarre uno miren aquí les estoy mostrando los precios que están en oferta y vayan vayan yo fui ayer ayer miércoles de gary 13 aprovechen hay muchas ofertas y avena 29 vainilla tienen las cajitas para hacer pasteles si no haces para que ellas para hoteles y no los desecho no hay leche no compras 7 pesos medio y 2 30 30 30 y otra frijol verde valle más palomenos garbanzón aquí eres de estas abas no sabe cuánto es 290 gramos y está 340 44 39 390 38 no es este por eso es el que está en ofertas este si viene más barato los otros pues para agarrar este este es uno por 18 este 360 y ese 200 quiero un chile chamuy este 25 atún dolores no está mal gracia yo no tengo un serpente no se lo en el que es oriana queda 3 por 2 suave el 37 6 pesos cuántos no hay rosa para llevar los dos bol a 30 de 900 como sea 25 pesos si está vigente la oferta vos ahí lee lee vigencia al primero de octubre a 20 en suavitén este 19 este tiene menos que este traerá buen aroma cloro 31 cloro 46 40 el blanca té cloralex 58 acción 67 litro y medio 75 a este 2 2 por 99 este si conviene pues es el que habíamos llegado está siempre vamos a ver vamos a calar este que dice ese porque una vez sí íbamos uno que no que no servía barra 1 45 a ver qué tal estará un millón pues el de ahí están lo pidiendo pero tienen ofertas 75 pero cuál es no 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 es el que llevamos pinón a 43 prefiero pinón sobre seguro queso pinón como que ya le cambiaron la presentación 9 2 3 5 0 2 2 2 2 2 2 3 ¿Cambiamos el sabor ya o seguimos con el cherry? No, ese a mí no me gustó. ¿Cuál el cherry no? No, ya me enfadó y compraste no sé cuándo. ¿Este? Pues ese de mandarina. O de miel o de fresa. El de fresa no huele a nada. El de mandarina huele rico. Así está, ya habíamos llevado. El 35 la colgante. ¿Otrail no? Ya esto es lo único que queda de... El de fresa no está ahí en el Walmart. Lo agarré a doctor, ¿no vean? Y agarró unas pastillas Cinco Chaparrita es la mera mera La buena Este No me gusta Este Este ¿Cuestan igual? Este Un rollito No, gracias Un rollo de guayaba Grandote, ¿cuánto? 45 y chico 35 por 10 lo doble ¿Cuánto trae? 14 piezas aquí Hay este 18, 4 más Y vemos el plástico El Gran Blue 30 Pero velo no se ve más del velo No, sí Yo trono Yo velo Otro No En el auto cobro Dice máximo 20 artículos Es muy fácil aquí cobrarse En uno solo Después les explico bien Cómo funciona el asunto Les voy a hacer un videíto Sobre esto Es más práctico Y más rápido Las cajas normales Miren acá Pues nos tocó hacer fila Porque llevamos más de 20 productos 2000 baros Con lo que no apunte A ver de cómo sale La canasta más baja de México Dice doña Lucho Te dice que aquí Si quieres los puntos No Y te ocupas la tarjeta No, nomás Ya me dijo El Larinja 21 Y bien delgado Cache el monedero digital De bodega Aurora Que te daban bonificaciones Por tus compras 30% en papelería Pues me quita lo que yo agarro No, no, no No se acercan. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿hasta cuándo expira? Perdón, expira el primero de octubre Todas esas promociones Así de que corran a mamá luchó ¡Gracias! 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 312,50 centavos fue la cuenta ¡Pam! ¡Tripe! Por este carrito lleno de productos Bueno, ahora no estuvo lleno Miren México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan Que estoy dormida Y que me traigan aquí Bueno, chicos y chicas Aquí ya está todo embolsado Todos nuestros productos del súper Del súper market Y nos vamos a la casita ¡A la casita! A descansar un rato Y a ver mi novela Porque ya son las 8, 6 8, 6 Se les anuncia Se les anuncia Y se les avisa Y mi novela empieza A las 8 y media Y tengo que llegar a bañarme Así de que Ya voy Ya voy con prisa Así de que ¡Córrele chapirete! ¡Córrele! ¡Ay, amigos! Y amigas ¿Cómo les gusta que les llame? Mis busbunis O mis busbunas O los busbunis No, pues miren el alto Pues como dice busbunis Hasta la próxima, amigos Abrazos Y besos ¡Córrele chapirete! ¡Córrele chapirete! ¡Cállate! ¡Cállate!